Buenas tardes, hoy un desastre, la cocina está invadida de panes, de todo, así que me vine otra vez a mi rincón, vamos a hacer un postre, no fácil, facilísimo, porque se recoparon con el otro día con el triple, y hoy voy a hacer otro postre en vasito rápido para mañana, y voy a hacer un cheesecake de dulce de leche, para hacerlo en vaso muy, muy, muy fácil, y le voy a agregar unos frutos rojos como para cortarlo en palagoso el dulce de leche, pero está muy bueno. Vení, que te cuento los ingredientes, tengo alguna galletita de chocolate, yo usé la que se usa para la chocotorta, esa, puede ser la otra, la redondita rellena también, la procesás, o la pones en una bolsita y la molés a palo, te sacás toda la energía negativa ahí. Le voy a poner, bueno, vamos a hacer así, vamos a poner en el fondo los vasitos, si van a comer los chicos, esto que voy a hacer yo, no lo pueden hacer, pero le pueden poner un poquito de manteca derretida, si quieren, como para darle humedad a las galletitas. Ahí vamos, yo le voy a poner rum, un chorrito de rum que humedezca estas galletitas, o algún coñac, algo que ustedes tengan y les guste, humedecen estas galletitas. Ahí va, tengo dulce de leche repostero, de buena calidad, hay aproximadamente 3 cucharadas, vamos a poner acá en este bowl, vamos a ir poniendo todo. Miren que fácil, eh, ahí vamos, creo que me va a sobrar mezcla. Tengo dos cucharadas y media aproximadamente de queso crema, o dos bien abundantes, o tres chicas. Ahí va, y dos cucharadas de crema de leche. Todo esto, todo tiene que ser buena calidad, eh, porque si ustedes quieren que el resultado final sea bueno, si lo van a hacer, lo pueden hacer tipo torta, le tienen que agregar gelatina sin sabor. Pero si no, ahí vamos. Miren, se bate, 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 bate. Bien batidito, tipo una crema chantilly. Ahí vamos, miren la consistencia de esto, como tiene que ser. Vamos a quedar, si siguen al pie de la letra los ingredientes, como yo les dije, queda así. Un buen dulce de leche, yo uso San Ignacio o Akalim. No tengo que ser postero, para mí son los mejores. ¿Qué hago ahora? En los vasitos, vamos a volcar esta preparación. Miren qué fácil. Ahí va. Lo ideal de esto, antes de ponerle los frutos rojos, es llevarlo bien al frío. Y después, cuando lo van a servir, lo tienen en la heladera, lo pueden poner en un papel film, los envuelven. Y cuando los van a servir, ahí recién le ponen los frutos rojos. Yo se los voy a poner ahora para decorarlos. Pero, miren qué fácil. Y si quieren, yo no soy muy amante de las cosas con galletitas, pero en el medio le pueden hacer otra capa de galletitas molidas, y también con un poquito de rum. A mí me gusta más así. Ahí vamos. Tengo unos frutos rojos de Danis Patagonia, que me acompaña. Voy a limpiar, pues. Ahí vamos. Ponemos. Ponemos. Si quieren, también puede ser una salsita de frutos rojos. Vamos a dejar esta frutilla que es muy grande. Ahí está. Ahí vamos. Puede ser frambuesas o puede ser frutillas frescas. Pero a mí me gusta la mezcla esta un poquito más ácida de todos estos frutos, con el dulce de leche, que queda muy bien. Bueno. Víspera ya, que se nos va el año. Y vamos con estos postres fáciles. Vamos a poner esta frutilla también acá arriba. Ahí está. Nos vemos mañana para despedir el año y hacer un buen brindis. Espero que les haya gustado estos cheesecake de dulce de leche con frutos rojos. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por seguirnos siempre en nuestro canal de YouTube. Buenas y Santas Pasteles.